arroba rcr 750 en twitter e instagram nuestra página web rcr 750.com en youtube estamos ya con nuestro chat en vivo activado para todos sus comentarios neomar hernández adelante daniel lara saludos tengas saludos tentu y todos los que nos ven nos sintonizan a esta hora de la tarde bienvenidos sean todos en vivo o en diferido a una nueva emisión de y así nos va hoy tenemos para ustedes cambios ministeriales del chavismo volumen volumen 500001 tú te acuerdas cuando que increíble como ha pasado el tiempo aquí las cosas tú te acuerdas cuando este en los programas de opinión cuando existían más programas de opinión en venezuela y tal decían bueno no este y esto se analizaba hay unos enroques y entonces se puso de moda la palabra están haciendo los enroques entonces salía leopoldo castillo hablando de los enroques y en el nacional se hacían unos foros larguísimos los enroques que hizo chávez ayer no sé qué ven pasado tiempos pretéritos el ayer que no volverá quizá pero bueno volverá no como el ayer es como chávez no vuelve exacto pasa sucede tiende a ocurrir el tema es el tema es estoy a juntarme a la cámara mira que tenemos por ejemplo jorge arreaza lo sacaron de la cancillería bastantes años duró en la cancillería jorge arreaza ahora es ministro jorge arreaza estaba allí desde en la cancillería desde no 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 porque acuérdate que cuando chávez se murió que no volverá el canciller era jagua no perdón hay verdad sí sí el canciller era jagua canciller era jagua a él lo nombran él estaba en el ministerio de comunicación arreaza si no me equivoco sí bueno ya no estaba él no estaba él no estaba en la cancillería la cancillería estaba el ya agua y cuando muere chávez o cuando chávez lo mueven a él lo mueven o sea él te asume la presidencia y nombran vicepresidente el ya agua y es cuando él no nombran la cancillería pero él estaba en otro ministerio no estaba en otro ministerio es más yo yo creo que él estaba era en el ministerio de educación superior no era el de ciencia y tecnología esa cosa ajá el primer el primer vicepresidente que tuvo maduro quién fue agua el primer vicepresidente que tuvo maduro fue agua después vino el aislamio verdad después vino no sí lo creo que fue el aislamio y ahora del si lo que pasa es que acuérdate que con la llegada de de con la con la llegada de maduro al poder eliminé crearon más vicepresidencias claro la aceptaron entonces crearon más no dejaron la vicepresidencia ejecutiva pero crearon como vicepresidencia como para para no pisar el ego a para no pisar el ego a los a los planes de las otras facciones de las otras familias exactamente además de que maduro es como el loto quick no acumula y no te reparto así no me diga eso pero tú sabes tú sabes una cosa normal yo recuerdo yo recuerdo algo yo recuerdo cuando cuando de lo que más tengo memoria es de los tiempos de carlos andrés 2 y de y de caldera por razones obvias yo recuerdo cuando habían cambios ministeriales y cuando había cambios ministeriales eso obedecía a una situación política de fondo y esa situación política de fondo era el cambio ministerial normalmente podía responder inclusive a una crisis política en el caso por ejemplo de carlos andrés pérez 2 yo recuerdo por ejemplo lo que significó la salida del policía es aquí del ministerio de relaciones interiores después del 27 de febrero recuerdo lo que fue la salida de virgilio ávila vivas del ministerio de relaciones interiores después del 4 de febrero y recuerdo lo que fue el gran regreso de luis peñero gorda a la primera línea de batalla cuando asumió el ministerio de relaciones interiores después del golpe del 4 de febrero eso fue un suceso yo me acuerdo de eso cuando nombraron a piñerúa en el gobierno de carlos andrés pérez lo nombraron ministro de relaciones interiores eso fue bueno eso sacudió el país porque lucinchi venía piñerúa venía de ser el gran contendor en contra de lucinchi denunciando la corrupción de gobierno lucinchi blanquibaña y todo aquello era un tipo que se tenía como incorruptible y como un hombre que tenía tabaco en la vejiga que era muy malhumorado y que hablaba golpeado y cuando nombraron a piñerúa todo el mundo dijo este sí este es el que va a poner orden y cuando nombraron a piñerúa yo recuerdo que esa luna de miel duró un buen rango la gente dijo no llegó la mano dura con piñerúa no van a ser esta cuestión y fue la famosa frase piñerúa que dijo que él tenía la famosa lista de los corruptos y él tenía la lista de todos los corruptos que había en Venezuela y que a todos los iba a meter pero estaba aquello estaba el país expectante esperando a piñerúa le correspondió y yo creo que estuvo a la altura de los hechos a pesar de las circunstancias a él le tocó enfrentar el golpe de estado el 27 de noviembre y se batió a tiro ese sí se batió a tiro de verdad se puso a la a la policía y se puso al frente y ese día para quien lo recuerda fue muy fuerte la salida de Miguel Rodríguez del Ministerio de Planificación fue respuesta a una crisis fue una crisis la salida que lo nombraron lo nombraron presidente del Banco Central en el gobierno de Caldera en el gobierno de Caldera la salida de Andrés Caldera del Ministerio de la Secretaría fue una respuesta a una crisis ¿por qué? porque habían fracasado los dos primeros los dos primeros intentos de planes económicos del gobierno de Rafael Caldera eso se vino abajo el plan Corrale el noveno plan de la nación empezó a caer eso empezó a caer uno trajo otro empezaron a fracasar porque venían con las viejas ideas de pensar que se podía volver el tiempo atrás y borrar todo lo que los adelantos que se habían hecho en la economía no pudieron y tuvieron que rendirse hasta la realidad y vino Teodoro Pecov eso respondió entonces el chavismo acabó con eso Neomar en el chavismo el chavismo lo que hacen es jugar es como los malabaristas empezaron a lanzar pelotas para arriba y después se le cae una y sacan otra eso es una locura mira es que es correcto lo que tú estás diciendo el tema de un cambio ¿para qué existen los cambios de gabinete? en los ministerios porque los gobiernos democráticos generalmente cuando se suscita una crisis de opinión es decir se produce una ruptura entre parte importante del electorado y el gobierno establecido es uno de los recursos quizá es el más suavecito que tiene un gobernante para de alguna manera dar una imagen a la opinión pública de que se están haciendo rectificaciones otra por ejemplo es si la crisis que se ha suscitado en la opinión pública por respecto a ese gobierno es por una determinada medida es decir porque subieron el IVA porque de alguna manera están metiéndole más la mano en el bolsillo a la gente a través de los impuestos porque han determinado que hay una ley que tiene que aprobarse y esa ley afecta a sectores sensibles de la población se termina retirando la medida es decir se busca derogar la ley se elimina el aumento de determinado impuesto o al revés o al revés o se a Caldera claro a Caldera le pasó la toma de posesión de Caldera usted escucha el discurso de toma de posesión de Caldera y revisa lo que hicieron con la agenda Venezuela y tú entiendes por qué Caldera el día que anunció la agenda Venezuela tuvo que hacer una cadena nacional y decir solo Dios sabe lo que a mí me cuesta tomar estas medidas ¿por qué? porque bueno porque el tipo tenía 10 años diciendo 10 años diciendo que hacer eso estaba mal que eso no fue lo que hubo que imponer el IVA hubo que devaluar hubo que imponer un control de cambio porque eso era eso era tumbar eso era tumbar el mito de la otra vez la gran Venezuela o sea de que era posible manejar la economía de que era posible volver al estado benefactor y la fiebre y la fiebre no Neomar y la fiebre aquella de llamar a todo lo que no era estatismo decir que era neoliberalismo y plantear que todo que cualquier reforma necesaria de la economía era neoliberalismo salvaje entonces se comieron esa toda la izquierda la izquierda la izquierda anaranjada la izquierda roja la izquierda chavista la izquierda black la izquierda verde se comieron y la izquierda chilipero se comieron esa entonces andaban con esa que no que el neoliberalismo 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 pero la cuestión era la lógica Venezuela tenía una economía atrasada pana había que modernizarla y hubo que hacerlo pero llegó Chávez llegó Chávez pero fíjate tú en una situación ideal por eso yo les hablaba al principio de los enroques de cómo se iban los programas de opinión antes y cómo nosotros nos sentábamos a ver los grandes análisis de los analistas venezolanos sobre por qué Chávez había puesto a no sé quién cito en tal cargo y a no sé quién cita en el otro cargo y eso así discurrieron los primeros años del chavismo uno tratando de encontrarle interpretaciones a aquello porque se suponía que en una democracia un cambio de gabinete era para dar un mensaje de que el gobierno estaba haciendo rectificaciones y en la mayoría de los casos ni siquiera había explicaciones de por qué Chávez estaba moviendo a uno para acá y a otro para allá pero con la llegada de Maduro sobre todo y eso tiene uno uno tiene que evaluar siempre cargos claves en el caso del estado venezolano y el estado chavista sobre todo por supuesto la vicepresidencia de la república por supuesto el ministerio de la defensa para mí más importante incluso que la vicepresidencia de la república por supuesto que el ministerio de interior y justicia donde estuvo que ahora le cambiaron el nombre tiene otro ahora otro otro derivado allí otro rótulo ministerio del interior de la justicia de la paz y del narco creo que es sí también ahí tiene todos los componentes esos tres esa tríada en especial pero uno tiene que estar pendiente de eso pero con la llegada de Maduro lo que termina ocurriendo con los cambios ministeriales es que generalmente se terminan convirtiendo en esto que tú has dicho porque Maduro al final es un armador o sea Maduro que no sirve para gobernar lo que termina sirviendo es para conciliar a las familias criminales del chavismo y en ese sentido los cargos que se asignan sobre todo los de mayor importancia dentro de esa estructura del estado que no es tal porque realmente no es un estado democrático no es un estado típico político típico sino que es una mezcla una hibridación entre la política y el crimen terminan viéndose estos cargos como la representación o las cuotas de representación que se le da a las familias para que exploten determinados negocios que están asociados y determinadas importancias que están asociadas a esas áreas claves que se supone están aguas abajo de estas carteras ministeriales por ejemplo manejar el sector militar es manejar directamente el asiento de poder y la estabilidad del régimen porque si tú no manejas el ministerio de la defensa pues definitivamente no puedes de algún modo chantajear a Maduro con lo esencial que son se supone la sucesión de poder en Venezuela aunque es una tontería porque aquí no está planteada ninguna sucesión democrática de poder entonces es un cargo más accesorio manejar interior y justicia tiene que ver con manejar todo lo que significa la represión interna de un estado que además de criminal es policial una contradicción porque si hay policías en el estado no debería haber criminales no pero como son policías malandro es policial criminal claro pero fíjate también hay otra tienes que meter otra cosa en la ecuación de Omar cuando ya no corresponde al corte que también en el chavismo hay que ver un estilo particular que fundó Chávez que cuando se hacen nombramientos en realidad detrás de cada nombramiento lo que hay es una destitución en cubierta cuando nombran a alguien es porque quitaron a alguien de ese cargo y cuando tú revisas eso te das cuenta de que allí en efecto se están haciendo algunos reajustes dentro del barco del crimen que es el chavismo por ejemplo el hecho de que hayan nombrado a Ceballos y Chazos ¿dónde fue que lo nombraron? Ceballos el nuevo ministro de relaciones interiores justicia nombraron a Ceballos a Ceballos y Chazos en el ministerio interiores justicia ¿qué significa eso? ¿que lo nombraron interiores justicia o significa que lo sacaron del ceofano? es la lectura que hay que tratar hay que no hay que no sé no sé es que ya es que ya no es cómodo le está queriendo decir al tipo tú puedes llegar hasta el ceofano es que se llega porque el ministro de la defensa es padrino es padrino efectivo eso de que aquí en el ministerio de la defensa hay una estructura como la que siguió padrino que fue primero ceofano y después llegó ministro de la defensa eso se acabó padrino el jefe militar el que llegue a ceofano después mándamelo mándamelo para otro cargo si hay un gran inamovible en estos años de maduro es Vladimir Padrino López ha sobrevivido a todas las purgas ha sobrevivido a todos los movimientos a los enroques a todos ahora otra cosa ya para irnos al corte con estos cambios es que por supuesto hay que evaluar a qué grupos representan cada uno de los nombrados el día de hoy o de los cambiados de los movidos el día de hoy yo no tengo muy claro a quién representa si se representa a sí mismo José Vallos y Chazo no tengo bueno Jorge Arreaza lo tengo un poco más claro Jorge Arreaza en un principio ya no sé ahorita pero en un principio cuando Maduro toma el poder y hay todo el tema de que el poder queda no en manos de Chávez de un Chávez como se decía no tiene que ser María Gabriela tiene que ser la otra Jorge Arreaza era la cuota directamente de la familia Chávez eso es lo que se pensaba en algún momento eran los Chávez Jorge Arreaza ahorita quizás no no es más o menos el que garantiza que la familia uno de los que garantiza que la familia Chávez tenga tenga sustento económico sustento económico no sustento económico y hay un nuevo hay un nuevo dentro y que no fastidien y que no fastidien mucho que no se quejen hay un nuevo que es yo te voy a preguntar a ti porque es el nuevo canciller que es Félix Plasencia primera vez que lo escucho viene de ser viene de ser el embajador en China eso te puede explicar muchas cosas ok vamos al corte vamos al corte y al regreso venimos con esto y con otras cosas que andan por allí ya venimos usted escucha y así nos va con Daniel Lara y Neomar Hernández solo por RCR 750 AM puede seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter arroba RCR 750 la radio que se ve las pastas de Il Sapore de la Nonna son sencillamente extraordinarias carbonara napolitana boloña fileto amatriciana francinatra marinera tú escoges todas son deliciosas y adictivas en Il Sapore de la Nonna te ofrecen las mejores pastas de Caracas con los ingredientes más frescos y las mejores salsas preparadas al momento visítalos en la avenida Victoria diagonal a la bomba de gasolina guayana Il Sapore de la Nonna el sabor de Italia en Caracas en tiempos de pandemia la solución más efectiva es un concentrador de oxígeno porque ofrece un suministro infinito de oxígeno no necesita recargas además aplica dosis de oxígeno según el pulso del paciente contáctenos 0412 030 9150 les estamos presentando y así nos va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM seguimos en ya se nos va hay una cantidad de cosas ocurriendo y habíamos comentado al inicio del programa lo que bueno que hay unos cambios en el gabinete de Nicolás Maduro que no son cambios ni son enroques sino que son renovaciones y reiteraciones más de lo mismo dentro de lo que es el horror una de las cosas bien particulares desde mi punto de vista bastante elocuente sobre hacia dónde se orienta el régimen chavista en todo momento es el nombramiento de esta señora Yelixa Santaella que viene de ser de pasar 16 años como gobernadora primero ocho años desde el tabacuro luego ocho años de monagas a la señora la han nombrado ahora ministra de educación una mujer que estuvo en dos de los estados que han sido tomados por el narcotráfico en Venezuela a esa misma persona le están confiando la educación de los niños de Venezuela eso es como poner al jíbaro del barrio director de la escuela en poca palabra esa es la definición ya hablando de jíbaro ya hablando de barrio hablando de director de la escuela el día de hoy me han llegado las imágenes y no puedo dejar de decir esto porque yo sinceramente hay cosas que no no se puede callar me han llegado por distintos medios por parte de gente del estado Vargas algunos de la política otros simples vecinos las imágenes de la inscripción de José Manuel Olivares como candidato de la oposición falsaria y postibularia a las próximas elecciones que organiza el sistema chavista más de lo mismo porque si algo de José Manuel Olivares es un falsario y un postibulario desde su materna edad eso está perfectamente claro y lo que lo conocemos lo sabemos puede él ser tranquilamente candidato de esa oposición falsaria y postibularia porque para variar ha estado casi en todos los partidos que conforman esa oposición falsaria y postibularia además de eso en el estado Vargas toda esa dirigencia falsaria y postibularia ha sido prácticamente durante todo el tiempo que Olivares ha estado digamos en el liderazgo de esa oposición han sido todos mantenidos por él o por quienes lo mantienen a él pero yo pienso que dentro toda la inmundicia de esa oposición falsaria y postibularia y mucho más de esa oposición falsaria postibularia narcocomplaciente putrefacta putrefacta y asquerosa que hay en Venezuela yo pensaba que había límites hoy me doy cuenta que no los hay porque cuando veo las imágenes me encuentro que aparece como uno de los de los organizadores del acto al lado de Olivares en la presentación de su candidatura un sujeto llamado Richard Romey alias Peteti cuando yo lo vi yo dije esto tiene que ser un chiste esto tiene que ser un montaje a mí me están engañando pero me lo ha mandado todo el mundo el señor Richard Romey alias Peteti que no pasa que no pasó en su vida ningún examen jamás ni siquiera el antidoping sobre todo el antidoping fue jefe civil de la parroquia Carlos Zulet parroquia en la que yo no solamente viví toda mi vida sino que fue en la parroquia donde yo hice más activismo político en toda mi vida y durante todos los años que yo tuve ese activismo político en Vargas desde los 17 años la parroquia Carlos Zulet el señor Richard Romey toda la vida estuvo en el chavismo pero no es que fue chavista no es que fue que se puso una camisa roja un día no es que fue una marcha un día no es que no es que él votaba por Chávez no él fue jefe civil nombrado por Carneiro o por su claque de narcotraficantes y periqueros fue nombrado jefe civil de la parroquia Carlos Zulet pero esto no es todo es que en el año 2016 2017 cuando yo encabezaba el proyecto elvarguense.com había un articulista delvarguense.com que era dirigente en aquel entonces del partido de María Corina ahorita entiendo que está en AD porque bueno porque así es Vargas o sea en Vargas tú puedes ser un día bueno para los que son así un día puede ser de voluntario pero el otro día puede ser el partido comunista es una cosa increíble este artículo este muchacho al cual no tengo razones para respetarlo se llama Ediover Araque yo reto a Ediover Araque a que diga que esto que voy a contar es mentira se hizo una movilización opositora un día del año 2017 y cuando iban saliendo los muchachos de la acuérdate que el 2017 fue cuando se arrancó la represión horrible que empezaron a matar gente de forma planificada en todo el país en Vargas por primera vez se prendieron las protestas de una forma que no hubo dirigente alguno que pudiera detenerla hasta varias tanquetas voltearon de la Guardia Nacional que jamás se había visto se desata la protesta como se desata en el estado Vargas ese año y por supuesto se desata la represión entonces los malandros del gobierno de Carneiro encabezados por Roy Versojo por Andrés Goncalves y por Pedro Rodríguez y por todos esos delincuentes como Richard Romay Petete que eran jefes civiles empezaron a a a una presión porque como es eso que hay protestas en todo el país y en todo el país han matado gente menos en Vargas eso eso era la discusión que a los opositores había que pegarle su tiro para que se dejaran de paja eso pasó que ocurrió terminando la manifestación cuando nadie estaba manifestando cuando los muchachos estaban caminando para irse cada quien a su casa agarraron al joven Ediover Araque y se lo secuestraron y lo montaron en una jaula aprovechando que Ediover Araque tenía cierta discapacidad que no le permitía la movilidad como se le permitía a los demás así es Richard Romay Petete que tú tienes al lado Bolívar esa es la lácara que te dejaste poner al lado y yo quiero saber para qué porque por lo que yo conozco Petete porque a los 16 años cuando yo tenía 16 o 14 años el 27 de febrero del año 89 lo vi yo cargando desde la ferretería Carabanchel de la calle Nueva es que no me van a dejar mentir mis vecinos una máquina para sacarle copia a las llaves y mi papá le preguntó dijo qué vas a hacer tú con ese aparato te lo vas a comer le dijo no con esto le saco yo copia a las llaves para abrir los carros que tienen Travegas eso es un delincuente desde su desde el preescolar chico ese nació con el pasamontañas puesto ese asaltó a los tetras cuando lo parieron ese malandro bueno ese señor está con Olivares ahora y lo veo en un video qué rol qué rol juega allí qué rol juega allí qué rol bueno eso lo tiene que responder Olivares eso tiene que responder eso tiene que responder Olivares es que acaso para pedirte que te supe no y que me llame porque no le voy a contestar lo que debería hacer Olivares es poner en la puerta de su comando un control antidopaje para que te quedes para que te quedes para que te quedes vacío para que te quedes vacío entonces este tipo chico secuestró a un muchacho lo montó en la jaula y lo puso a dar vuelta por el estado y a mí me vino a informar está de testigo el dirigente de 20 Venezuela Juan Freites que sabe esto y él está en Vargas y a mí me dispensaron a llamar a eso y yo comencé una campaña yo comencé una campaña desde mi celular yo lo recuerdo exigiendo y lo entrevistamos en este programa de Diover cuando lo soltaron vale y él narró lo que ocurrió ese delincuente de Richard Romay Petete en el carro lo estaban ruleteando porque lo iban a matar es más lo llevaron a rastras lo metieron para un barrio a un callejón y al muchacho no lo mataron porque cuando el policía vio para arriba vio que la gente lo estaba viendo y le gritaban que lo soltaran lo montaron en una camioneta lo montaron lo fueron a ruletear y el muchacho se salvó porque cuando Miguel Maliotaki que era el concejal de Primera Justicia en el Consejo Municipal llamó porque sabía que era este tipo quien lo tenía Pedro Rodríguez el delincuente Pedro Rodríguez y Petete cuando llamaron por teléfono y decían mire usted tiene al joven Araque Ediover Araque usted lo tiene detenido y el tipo le dijo no, no lo tengo y Ediover escuchó porque iba a la camioneta y gritó y dijo aquí me tienen y le colgaron el teléfono y por ese por ese gesto de audacia fue que ese muchacho se salvó es decir estamos hablando de unos sicarios estamos hablando de un delincuente estamos hablando de un tipo que si se revisa el código penal la mitad del código penal se lo pueden aplicar a Richard Romay alias Petete a este se dejó meter o a ese convocó para su comando está este señor llamado José Márquez que parece ser que parece ser que como la oposición falsaria y protubularia ha decidido meterse para abajo completo llegar al subsuelo trepidar al fondo al fondo bueno van a convocar entonces a delincuentes porque como ellos quieren unir al país porque ellos quieren la unidad entonces ellos van a agarrar a todos los delincuentes periqueros ladrones malandros que tenga jíbaros todo lo que tenga el chavismo que anden rodando por ahí y los van a meter entonces en su comando bueno mira muy buena suerte será que la semana que actúa en la católica y los van a presentar yo no sé si van a hacer un acto en la católica en la evangélica o en la santera yo lo que sí sé creo que sí sé es que si es narco complaciente es en este momento de mi vida y yo le doy gracias y yo le doy gracias a Dios por haberme abierto los ojos a tiempo para darme cuenta de que yo estaba en el bando equivocado por lo menos dentro de mis valores porque a mí me daría sinceramente asco estar en un grupo político y tener al lado a semejante maldita lacra como como recharró mi petete y como olivares también porque como es posible que conociéndolo porque es que embarga todo el mundo se conoce embarga todo el mundo se conoce a mí no me pueden decir que él no sabía ah no sabías que era jefa civil de carrero no sabías entonces no puedes ser gobernador de Vargas si no sabías porque no conoces a la gente mira pana de verdad llévatelo un poquito de por favor calma cordura paciencia y ya venimos con más de y así nos va ya venimos con más rcr les está presentando a lara y hernández en y así nos va por su 750 AM sintonícenos a través de periscope arroba rcr 750 la radio que se ve a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los estados unidos a venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en tampa orlando y miami sin ningún costo adicional si si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de pick up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo un espacio que analiza y debate la coyuntura política económica y social de nuestro país acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más Palabras más Palabras menos Palabras más Palabras menos informes entrevistas análisis y discusiones sobre los temas de actualidad es lo que más te puedo dar es lo de siempre Palabras más Palabras menos de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana por RCR 750 AM Palabras más Palabras más Palabras menos RCR 750 AM porque lo bueno une estamos escuchando y así nos va con Nara y Hernández por RCR 750 AM muy bien estamos de vuelta en y así nos va y volviendo al tema inicial del programa del día de hoy estos cambios ministeriales vamos a hablar un poco de bueno ya le decíamos Jorge Arriaza se presume que uno podría buscarlo o enfrentarlo con la familia Chávez dentro de la de él se presume muchas cosas aquí hemos presumido unas cuantas en ocho años pero una de las que se presume cuando hay estos cambios de ministerio es que él es una cuota de la familia Chávez directamente aunque entiendo que bueno lamentablemente ya el matrimonio con la hija de Chávez ha sido roto pero por lo menos me imagino pero yo lo vi pero yo lo vi en estos días en las elecciones en las primarias estaban votando juntos bueno porque son son gente madura Daniel son gente que sabe ah que bueno son gente que te demuestran la madurez emocional que tienen que no andan por allí oye Neomar tú seas tú seas aprendido vale con el tiempo porque la el tiempo me ha permitido calibrar los hechos desde una óptica distinta entonces caramba pero el doctor usted me tiene gratamente sorprendido si algo malo se puede decir de la señorita Chávez o se puede bueno señora de la señora Chávez y del señor Arriaza eso malo queda descalificado de inmediato por lo menos por ese gesto de madurez emocional que tienen estas personas de salirle al frente a la vida pero bueno porque Neomar los cachos no duelen bueno ese es otro tema porque hoy no estamos no es el mismo es el mismo es el mismo ah no esto no es la doctora Polo entonces que usted está hablando usted está hablando usted está hablando de un gesto de madurez y está diciendo que hay alguien en la familia Chávez que es maduro imagínese usted lo que usted claro si mira cuando uno va a revisar la lista hablamos de Félix Plasencia yo te decía de dónde salió ese cristiano que yo no lo conozco no Félix Plasencia tiene una importancia porque Félix Plasencia estaba en la comitiva en la que se encontraba Delcy Rodríguez que generó el famoso escándalo del aeropuerto Baraja él estaba él entiendo que el último cargo que tuvo recientemente era de encargado de negocios en España ajá estaba la cabeza pero él fue embajador en China también hasta ahorita después fue embajador en China pero antes es un tipo de estos que mandan a cargos digamos internacionales porque antes fue ministro de turismo y comercio exterior en el 2019 o sea si está metido en esto pero por qué importa Félix Plasencia porque Félix Plasencia que estaba repito en la comitiva con Delcy Rodríguez lo que estaría dando una seña Daniel es de que los Rodríguez están teniendo acceso a cuota propia dentro del régimen cosa que no sería nueva porque la propia presencia de Jorge Rodríguez como jefe titular de la negociación no de esta sino incluso de las anteriores las más recientes que está haciendo el chavismo con la oposición de la PU ahora PU y Delcy Rodríguez que también ha tenido un papel de preponderancia dentro del régimen chavista madurista en la última hora te están indicando que los Rodríguez están teniendo cuota propia esto en el entendido de que en un momento se decía que Jorge y Delcy Rodríguez eran ficha de Nicolás Maduro ahorita podríamos nosotros ponernos a discutir si el cielo es azul es celeste azul rey si es azul turquesa si está un poquito más para el lado del azul oscuro ese es el azul marino porque podríamos empezar a preguntarnos si realmente los Rodríguez siguen siendo representados de Maduro o representantes de Maduro o si como te estoy diciendo tienen una facción propia pero lo que es innegable es que la gente vinculada a los Rodríguez como Félix Plasencia están entrando duro en el gobierno quería decirte eso porque estamos tratando de descifrar faltaría ya que hablamos de Jorge Arriaza y del caso de Félix Plasencia hacia donde apunta Ceballos y Chazo Ceballos y Chazo viene además de la Armada Ministerio de Interior un tipo que viene de la Armada que viene de la Marina ¿será que es hombre de padrino? podría ser porque porque no sabemos no sabemos si padrino Daniel los ministros del interior siempre vienen de la guardia que es lo más lógico porque la guardia es una fuerza represiva de orden interno o vienen del ejército pero eso era claro pero eso eran los tiempos en que teníamos país ahora no tenemos pero podemos interpretarlo pero mira podemos interpretarlo de dos maneras si Ceballos y Chazo es un hombre de padrino y por eso padrino lo tenía en el COFAN ok y lo nombran ahorita ministro de interior y justicia es porque es un nombramiento que responde al poder que tiene padrino pero si al señor lo mueven del COFAN porque simple y llanamente su cargo superior inmediato sería ser ministro de la defensa y él no va a ser ministro de la defensa y por eso le dan al ministerio de interior y justicia eso quiere decir que padrino tiene mucho poder pero que Ceballos y Chazo responde a otra tendencia y esa otra tendencia lo nombró en ese ministerio le parece bien doctor mi análisis no no tiene no le falta lógica a su análisis ahora muchas gracias profesor lo es sol mira este pasando a otro tema porque bueno aquí podemos dejar lo de los nombramientos ministeriales que era creo que importante aclarar lo de las familias las cuotas y todo este tipo de cosas sí familias criminales por supuesto claro mira ha pasado completamente inadvertido al menos en lo que yo estaba viendo y me acabo de enterar el hecho de que el señor Tomás Guanipa es decir Guanipa el malo ha vuelto a Venezuela hay que hay uno bueno dice bueno porque el otro es el que ganó la gobernación no no hay uno malo hay uno que es malo y otro que es peor bueno Tomás Guanipa vuelve a Caracas tras dos años de exilio por la persecución del régimen ¿cuál persecución era esa? ¿quién lo perseguía a él? yo no sabía que la Sayona era chavista ahora y vacílate esta donde aparece por primera vez públicamente Tomás Guanipa después de los dos años ¿dónde? se mostró este jueves se mostró este jueves así como hablando de la Sayona salió y espantó en un acto de campaña que estaba encabezando el precandidato a la gobernación de Miranda Carlos Ocarilla Carlos Ocarilla tiene un acto o sea que ellos están montados durísimos esta es la PJ de Julio Borja la PJ de Julio Borja no solamente la de Capriles porque esta es la PJ de Julio Andrés Borja está montada en las elecciones de gobernadores también que entiendo que en ese acto de campaña Carlos Ocarilla dijo que iba a protagonizar la recuperación más grande la que hubiese tenido noticia el universo es decir porque él ahora habla no de Caracas él habla no de Venezuela él habla no de Latinoamérica no del mundo del universo este tipo lo podemos mandar para el remake que están haciendo de los máster de máster of the universe de He-Man puede hacer el papel él va a ser He-Man ahora sí o va a ser Ocarilla 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 debería Ocarilla debería prometer que cuando llegue el gobernador va a montar un orfanato no vale por Dios Daniel va a métete con los niños ¿cuál es niño? pero no puede montar por un gobernador no puede montar un orfanato no no eso no me gusta no te gustan los orfanatos a mí tampoco no me gusta esa alusión no me gusta la alusión pero los gobernadores no pueden montar orfanatos ahora me meto me meto con él no me meto con sus hijos no yo no me estoy metiendo ni con él ni con sus hijos yo te estoy diciendo que me parece lógico que un gobernador monte un orfanato y no me has dejado hablar tú sabes la tú sabes la orfandad política que se va a ir a vivir en la gobernación lo que pasa es que tú entendiste otra cosa ahora estoy entendiendo qué fue lo que tú entendiste te lo juro yo digo ¿qué le pasa? todo es que me timbré me timbré porque la verdad definitivamente no me gustó el comento o sea no me paró tú tienes tienes la mente muy sucia y me tienes el peor de los conceptos de verdad te digo una cosa no pero es que si es por eso todos estos que son candidatos todos van a montar orfanatos en todos esos estados no 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 pero es que permíteme yo digo que si Carlos Ocariz llega a gobernador va a tener que montar un orfanato por la siempre sencilla razón de que en ese eje Caracas Vargas Miranda Aragua si él logra esa gobernación lo único que se va a lograr allí van a ser las alcaldías de las alcaldías de siempre por cosa lógica para que Ocariz gane la gobernación tiene que ganarse todas esas alcaldías opositoras si es que vamos a hablar de matemática electoral en un país normal que no lo es pero ajá no sé a qué me refiero tú sabes la cantidad de huérfanos que quedan aquí en Caracas Aragua Miranda y Vargas después del fracaso del gobierno interino esa gente que va a vivir del aire la casa la pesca de lo mismo de lo mismo que vivieron los politiqueros falsarios y protibularios cuando los únicos gobernadores que quedaron en Venezuela fueron Morel Rodríguez y Manuel Rosales de que vivieron de la nómina de la gobernación del Solia y en menor medida de la gobernación de la departa eso es lo que va a pasar entonces por eso que te digo lo del orfanato que él va a tener que agarrar a todo ese poco de huérfanos políticos y meterlos a cobrar sin trabajar porque es que esos bichos jamás trabajan ahí la gobernación de Miranda cosa que ya por cierto había hecho Caprile Caprile metió ahí un poco de gente en esa gobernación era una cosa era una cosa inclusive se convirtió en un estatus se convirtió en un nuevo empleo en una nueva profesión yo soy asesor del gobierno de Caprile y yo carajo yo estoy con Caprile y ajá y qué significa estar con Caprile en la vida a mí un tipo me dijo una vez en Acción Democrática me dijo ajá bueno mucho gusto yo estoy con Bernabé y yo dije bueno y esta vaina que es un título él está con Bernabé ese que es una profesión yo no sé no y hay otro que te decía no yo estoy con Henry este que este graduó este es un tecnológico tecnológico técnico medio este sacó técnico medio que está con Henry o qué no tengo quien está compañero oye pero tú estás hoy peor que nunca de verdad yo no sé qué te pasa a ti hoy me metí media botella de whisky en el desayuno no vayas a cenar no vayas a cenar hermano no vayas a cenar tengo dos días que no tomo ahorita tengo que recuperarlo perdido ahorita gracias a Dios bueno escucha escucha lo que te voy a decir escucho con el caso de Guanipa se está cumpliendo lo obvio y lo obvio es que salga sapo salga rana digan lo que digan echen todos los cuentos que quieran ya la claudicación está en marcha al punto y estos son los efectos del diálogo de que unos que eran perseguidos hasta ayer han comenzado a volver al país en lo que yo he llamado un goteo aquí lo que viene en adelante Daniel son los regresos más inesperados cuidado y no vemos nosotros al señor Leopoldo López Mendoza volviendo a Caracas en cualquier momento no ahorita no ahorita no ahorita no no espéralo para el 2024 para las presidenciales claro porque él tiene que y vuelve y vuelve a caballo con la lanza en la mano con el caballo blanco y al lado caballo al lado que le permite y con el y con el perro ¿cómo que se llamaba el perro? Nevado no capitán se llamaba perro capitán como capitán Nevado era el de Guaidó ¿no era? el de Bolívar el de Bolívar exacto el de Guaidó el de Guaidó era ¿cómo se llamaba el perro de Guaidó? el perro de Guaidó sargento sargento porque si el papá era capitán el otro o cabo bueno vamos al porte comercial y venimos con más de y así nos vaya a venir escuchamos y así nos va con Lara y Hernández porque la realidad no se tapa con un dedo solo por RCR 750 AM puedes seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba RCR 750 la radio que se ve antojos de pizza pasta o risotto durante la cuarentena lo resolvemos en Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas así es Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa haz tu pedido por el 0212 634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas a tuplata.com.be la cuarentena no los detiene siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones además de eso buscan tu carga en Tampa Orlando y Miami sin ningún costo adicional si, si no tienes que moverte van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo tuplata.com.be con promoción de servicio de Pick Up gratis hasta en la cuarentena tuplata.com.be en los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo Les estamos presentando Y Así Nos Va cuando se tiene algo que contar con Lara y Hernández solo por RCR 750 AM Parte final de Y Así Nos Va fíjate que tenemos algunos mensajes que nos llegan por distintas vías yo tengo aquí por el privado que me indican que Carmen Meléndez también venía de la Armada o sea que no sería Ceballos Echazo el primero y ahora que yo recuerdo Neomar Rodríguez Echazín también era de la Armada o sea que estaríamos hablando de tres ministros del interior durante el chavismo provenientes de ese componente ¿no? ¿Qué tiene ese componente que le gusta a los marineros? No lo sé Acuso recibo de un comentario que me hizo un gringo que nos escucha que nosotros claro nos escucha nos escuchan en los Estados Unidos ¿Pero en el Departamento de Estado? Bueno o en el Departamento de él creo que fue quien nos escuchó también en el Departamento de él y entonces me dijo algo muy importante con respecto a los comentarios que hemos hecho nosotros sobre las acciones en Afganistán el retiro de las tropas en Afganistán lo que ha hecho Trump lo que ha hecho Biden etcétera y me hace un cuestionamiento que creo que es importante sopesarlo porque este amigo gringo me dice tú ustedes tú y de Omar de su análisis no se preguntaron en ningún momento si nosotros los ciudadanos de los Estados Unidos queremos esa guerra eso es importante eso es importante cuando la ciudadanía de un país no quiere una guerra ningún político va a defender esa guerra se llame Trump o se llame Biden entonces eso podría eso yo creo que si se nos escapó eso en el análisis porque podría ser la razón que explique por qué dos dos administraciones diametralmente opuestas en cuanto a política exterior fundamentos y principios hicieron prácticamente lo mismo con respecto a Afganistán que la gente no quiere ir a morir en ese país no quiere que sus hijos vayan a morir en ese país la gente no quiere esa guerra no entiende para qué están allí sienten que no vale la pena quedarse allí que eso de estar gastando dinero allí no lo quieren y probablemente la población mayoritaria por lo menos los que votan o peor aún los que pagan impuestos que son más estarán diciendo bueno y por qué yo tengo que pagar más impuestos para que aquí nosotros estemos metiéndonos los problemas de los demás por eso sería interesante Daniel es interesante yo creo que sí que eso pesarlo claro pero hay que entonces buscar y aquí vamos a abrir otro otro para otro comentario habría que buscar cuáles son las encuestas de opinión que en Estados Unidos sí sí más o menos todavía son aunque bueno después de la elección con Trump aunque sí se cumplió más o menos el la proyección qué es lo que se pensaba qué es lo que se piensa sobre Centroamérica qué es lo que se piensa sobre Venezuela en términos de política exterior de si la sociedad norteamericana en este momento está ganada la idea de que Estados Unidos afiance el supuesto poder militar el poder económico y político por supuesto en otros escenarios del mundo que están fuera de sus fronteras o si más bien la sociedad norteamericana está mirando hacia adentro yo tengo la percepción de que el comentario de este oyente de los Estados Unidos va en el sentido de que está ocurriendo lo segundo y de hecho eso tiene rato pasando yo creo que los estadounidenses y es una tendencia natural están despreocupados en este momento en términos de lo que puede representar la política exterior clásica de los Estados Unidos de afianzamiento de intereses fuera de su frontera o sea me parece que los problemas son y sobre todo esto lo ha agravado la pandemia este ítem lo ha maxificado la pandemia esto de mirar hacia adentro habría que buscar allí pero por otro lado y decía yo que era un comentario que me permitía ir hacia otro lado habría que ver Daniel porque lo de Afganistán es es mírelo como lo quiera mirar es una derrota para la política exterior de los Estados Unidos habría que pensar de acuerdo a este estado de opinión que hay que no sé cuál es en su entera dimensión si Biden necesita ahora o va a necesitar de ahora en adelante un éxito en política exterior y entonces habría que ver qué campos abiertos le quedan a Biden en el mundo para buscar así sea desde el punto de vista efectista una victoria o un signo de victoria de la política exterior de los Estados Unidos bueno fíjate algo fíjate algo en mi programa de hoy fuera de orden yo tengo una conversión con otro gringo que no es el mismo del que te habido ahorita que manifiesta que nuestro amigo Zack Foster que me dándome su opinión me dijo es que en realidad el regreso del talibán arrancó en el 2006 y en el 2006 no se tomaron las medidas que deberían haberse tomado y por eso es que estamos viviendo lo que estamos viviendo la acción no era ni en el gobierno de Trump ni en el gobierno Obama era en el 2006 que se tenía que hacer todavía con Bush en el poder y qué pasó recuerda que el señor Bush decidió después que entró a Afganistán gracias y patrocinado por Halliburton y por las empresas petroleras dijeron bueno pero qué hacemos nosotros aquí en Afganistán que lo que hay es Amapola es que en Irak ya hay petróleo y para allá fueron entonces los tipos se inventaron aquella locura en vez de concentrar esfuerzos allí en Afganistán donde supuestamente ellos querían erradicar el terrorismo que les causó tanto daño y bueno se lanzaron a esa locura iraquí y ya todos sabemos en lo que terminó les quieran conocer esto desde el punto de vista de no la lectura una visión por supuesto que está tiene una parcialidad cargada hacia un lado o sea hacia el lado negativo de Irak y de las motivaciones de Irak la extraordinaria película porque como ahora vivimos recomendando películas para que la gente también vea las situaciones la extraordinaria Vice The Vice President que es la película que hizo el actor famosísimo por Batman y otras películas Christian Bale emulando a Dick Cheney el vicepresidente que tuvo gran peso en la decisión de que el gobierno de Bush Junior se metiera en Irak entonces eso para que vean más o menos el chasco de Irak que es peor que el de agaristar antes fabricada fabricada antes de irnos algunas respuestas que dice César Delgado él debería de responder que la primera potencia mundial tiene que estar comprometido con la humanidad que es comprometerse con la humanidad César Delgado porque la gente que tiene si tú fueses padre de un muchacho que tiene que ir para la guerra tu humanidad tu universo entero es tu hijo no los hijos de los talibanes esa es la realidad o sea para el ciudadano para el ciudadano común esa es la realidad porque yo tengo que mandar a mi hijo a morir por otro país ah que mi hijo quiere ir ok cuando mi hijo regresa yo celebro no lo condeno yo no le digo que haces tú aquí anda tumba a los talibanes no yo le hablo a la puerta porque está llegando mi hijo creo yo que la cosa es así nos dice por aquí hay varios comentarios como eso de gente que está en los Estados Unidos pero lamentablemente se nos acabó el tiempo gracias a todos por sus mensajes y bueno mañana será otro día mañana es viernes de los oyentes quizá podamos hablar un poco más de eso para que todos sientan que sus opiniones al respecto van a ser leídas Neomar Hernández despídese se acabó este programa gracias por estar allí nosotros volvemos mañana en otra jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente hasta entonces por hoy termina y así nos va síganos en twitter en arroba y así nos va arroba delaraf y arroba neoadolfo rcr 750am rcr presentó y así nos va una producción nacional independiente de Neomar Hernández certificado número pero no Gracias por ver el video